Información importante para Viedma, hay corte programado por mantenimiento de instalaciones. La distribuidora Ederza concretará en la mañana del sábado, es decir mañana, 15, impostergables tareas de mantenimiento en líneas de media tensión de Viedma. Los trabajos se encuentran marcados en un plan de mantenimiento preventivo que busca la continua mejora del servicio, dice la empresa, y darle mayor seguridad a la distribución eléctrica. Así que los cortes serán los siguientes. De 7 a 8.30 se efectuará un corte programado en los barrios Jardín, Jardín 2, 264 viviendas, 90 viviendas, Loteo Apel y Carmelitas, en su totalidad antena repetidora del EU15, sectores comprendidos por las calles Serrano, Balvin, Castelo, López del barrio San Martín y Alfonsina Storni, 9 de julio, Justo y Cabral del barrio Norte. Y dada la importancia de los trabajos, Ederza pide las disculpas del caso. Les voy a repetir, les voy a reiterar cómo van a ser los cortes. De 7 a 8.30, corte programado que va a afectar en los barrios Jardín, Jardín 2, 264 viviendas, 90 viviendas, Loteo Apel y Carmelitas en su totalidad. Antena repetidora del EU15, sectores comprendidos por las calles Serrano, Balvin, Castelo, López del barrio San Martín, Estorni, 9 de julio, Justo y Cabral del barrio Norte. Repito, los cortes planteados por la gente de Ederza para el día de mañana sábado a partir de las 7 de la mañana.